Hola, ¿cómo están mis amigos? Saludos aquí nuevamente a Aurelio Mareno desde Milwaukee, Wisconsin. Recuerden mañana, mañana jueves 16 de noviembre, allá en Las Vegas, doble cartelera, el Shakur Stevenson ante el dominicano Edwin de los Santos por el título vacante de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo, mientras que el vaquero Navarrete, obviamente exponiendo sus títulos de las 130 libras de la OMB ante el, para mí peligroso, veterano, poco oxidado, un poco momificado, Robson concesiado, 130 libras, definiendo sus títulos entonces el vaquero Navarrete, esta cartelera era a través de ESPN, todas sus plataformas. Shakur Stevenson ha estado diciendo que después de esta pelea, él está seguro que le va a ganar a De Los Santos y debe ganarle, Shakur debe ganarle a De Los Santos. Su próximo combate, él quiere que su próximo combate, ya siendo el campeón de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo, invicto, 20 y 0 con 10 victorias por la vida del cloroformo, él quiere enfrentarse al veterano, al legendario Vasil Lomachenko. Interesante, interesante diría yo, selección, interesante selección, me parece bien, esta pelea está bien, yo no tengo problemas con eso. Lo que me parece es que hay peleas más interesantes para Shakur, más, y yo creo que también que le daría más dinero. Si él ya es campeón en 135, para mí su próxima pelea debería ser, debería ser, o ante Heaney, que sigue siendo campeón, recuerden que él es campeón en receso, Heaney, 135, está subiendo 140 para enfrentarse a Prograce, por título del Consejo Mundial de Boxeo en 140, pero él sigue siendo campeón de la FIB, campeón de la MB, campeón de la OMB. Otro campeón ahí en la 135 es, recuerden, Tank Davis, que es el campeón regular en las 135 libras de la AMB. O sea, Shakur, para mí, antes de Lomachenko, yo diría una pelea de unificación ante Heaney, o una pelea de unificación también ante Tank Davis, estas peleas serían para mí mucho, mucho más interesantes que una pelea ante Lomachenko. Pero creo que él le gana a Lomachenko, yo creo que ya Lomachenko no es el mismo de antes, el pobre Lomachenko le roban todas las peleas, así que yo creo que esa sería una pelea en la cual él estaría como favorito. Yo siempre pongo a Shakur como favorito. Otros indican que la pelea, o que el rival ideal para un Shakur Stevenson, un ganando leal de los santos, sería este Raymond Murataya. Murataya. También habla de Frank Martin, pero yo me quiero enfocar más que nada en Murataya, porque Murataya está sonando, este muchacho le está sonando, le dicen peligro, peligro Murataya. Él está clasificado número 9 en casi todas las organizaciones, las últimas que he visto por ahora. 9 en la Organización Mundial de Boxeo, 9 en la FIB, 9 también en el Consejo Mundial de Boxeo. Este hombre le pesa, le pesa la mano al peligro. Le pesa la mano al peligro. Murataya tiene 19 y 0 con 16 por la vía rápida. Yo no he escuchado todavía la gente de Shakur Stevenson hablaba de Murataya, porque Murataya es peligroso. Yo creo que a Shakur le gana a Murataya, le da una lección de boxeo. Esa sería una pelea todavía para mí, para mí todavía sería más interesante. Además, que ante Lomachenko, además, se está hablando y se está rumorando, que Lomachenko, su próxima pelea va a ser ante Cambosos, Cambosos con K. Cambosos con K. Y esto alejaría por lo menos los planes a corto plazo de Shakur. Un Shakur, porque quiere seguir peleando. Entonces, no va a tener que esperar a que Lomachenko pelee ante Lomachenko, Lomachenko pelee ante Cambosos. Así que yo creo que, para mí, si le gana a De Los Santos, que debe ser, 135, su próxima pelea debe ser ante Haney, para unificar títulos, ante Tan Devis, para unificar títulos, Tan Devis no va a pelear contra Shakur, Tan Devis no va a aceptar una pelea contra Shakur, le tiene miedo. Escuché por ahí, escuché, escuché por ahí que el propio Shakur entonces estaría interesado, quizás, subir en 140 para pelear, nada más y nada menos que ante Tio Fimo López, Brooklyn López, 140, que es campeón, de la OMB en 140, yo, me preocupa esa pelea, porque yo creo que Shakur le va a ganar también, a Tio Fimo López, Brooklyn López, y ustedes saben que yo soy fan de, de Tio Fimo, el catracho, así que por ahora, vamos a dejar a, a Shakur en 135 por ahora, ojalá, ojalá, entonces ya sea Henni, o, eh, Tan Devis, pero él mismo está diciendo que le gustaría, Lomachenko, pero los, analistas creen que, él debe enfrentarse, entonces a Murataya, pero primero, obviamente, tiene que ganarle de los Santos mañana, Aurelio Moreno, gracias.